saludos pues seguimos con juegos de videojuegos otra vez regresando unas cuantas letras bueno a la letra b porque ya vamos a la letra e pero regresamos a la b porque pues llegó este jueguillo que he hecho no lo tengo todavía en caja esta caja repo hay que decirlo ahí está en inbox una caja muy bonita de blaster master este juego diseñado por kenji sada y que tiene una música que en lo personal me parece espectacular de naoki y kodaka de la ya serie blaster master el juego desarrollado desarrollado y publicado por sunsoft acá está sunsoft con un arte que está bastante extraña muy ochentera del arte de esta caja si la pueden notar con el enemigo final pixelado en este en esta parte es muy raro de hecho el juego es muy raro y te vamos a hablar de él lanzado en noviembre de 1988 y abril del 91 para para europa pero saca norteamérica en 1988 en japón igual el mismo año pero meses antes el juego es un rango plataformero medio casto metroidvania perdón no tan así pero más o menos algo que tiene que ver con ello y es un juego que aquí está el cartuchito que acabo de adquirir a un precio bastante bastante bueno me costó me costó 100 pesos mexicanos este me pareció bastante bueno el precio y bueno el juego es un clásico maestro es un verdadero clásico de la consola que yo insisto tiene espectacular soundtrack a mí me parece que es de lo mejor fuera de capcom de lo mejor que tiene la consolita del nintendo nes lo que hicieron de trabajo con esta maravilla de soundtrack el juego tiene una historia muy extraña en américa porque es una rana que se sale de su casa de su frasco toma un producto radioactivo se hace grande abre un túnel en la tierra jordan me parece que es el protagonista calle en ese túnel para salvar a su rana y se encuentra con un tanque y se da cuenta que hay seres mutantes debajo de la tierra y tiene que subirse al tanque y empezar a destruir a plutonio se llama este el enemigo final la versión que dice cómo se llama el enemigo final tux es plutonio algo así se llama este este malo eso no viene acá el nombre de el malo su este que es este este malvado malvado y el tanque se llama sofia si no mal recuerdo y si plutonium el jefe plutonium creo que se llama plutonium bus esta cosa que pues están haciendo animales radioactivos no sé o sea es bien extraña la historia en japón tiene otra historia totalmente porque el juego se desarrolla en un planeta distante creo que allá el planeta se llama sofia y tiene un poco más de sentido más de ciencia ficción pero acá en américa si su onda de hacer una historia está como perdidísima perdísima por todos lados este juego se me hizo muy popular ahora porque está en el nintendo switch online y les recomiendo que si ustedes pagan por nintendo switch online le den una checada a este juego evidentemente no es un juego gráficos actuales ni nada por el estilo pero si es un juego que vale la pena y que me gustaría que probaran si tuvieran la oportunidad porque yo ahí lo probé yo no lo conocí en su época lo probé en el switch online dijo wow esto está esto está interesante y ya cuando lo vi dije venga a nosotros tu reino porque me parece que es un juego que tiene que estar en la colección acá con su cajita y toda la cosa pero bueno el juego es ya les digo tiene la particular que juegas en tiene como tres formas de juego tienes el tanque que será lo básico lo normal después te puedes bajar del tanque y andar en plataformero tipo 2d sin el tanque obviamente eres mucho más débil y después existen calabozos en donde tú entras y la cámara se pone desde arriba cenital y lo puedes estar jugando pues en una ficticio 3d un incipiente 3d para este tipo de consolas este tipo de gráficos entonces tienes tres tres formas de jugar con tanque sin tanque y en los calabozos y eso lo hace lo hace bastante curioso bastante peculiar el tipo de juego de blaster master yo recuerdo que en la infancia yo lo llegué a ver no a jugar allí lo llegué a ver donde rentaba videojuegos y nunca me llamó la atención o sea me parecía que era un juego que pues gráficamente por su portada no te atrapaba no pasó una portada fea por no decirle de otra forma pero que pues ya cuando lo pones se te pones a jugar y le das la chance al juego vale la pena por ahí también me parecía a mí cuando niño muy confuso porque yo pensaba que era un juego más bien tipo atacan o sea jugar con la zapper porque está este target que tiene aquí en la portada la verdad es que estaba muy equivocado no tiene nada que ver eso con el videojuego pero pues niños niños imaginativos y demás pero bueno hablemos de rarezas este videojuego lanzado en 1988 como ya dijimos publicado y desarrollado por sonso tiene una raza del 28 por ciento no es tan extraño de encontrar a menos acá en méxico si se puede encontrar yo no lo había podido adquirir un precio interesante 100 pesos es un precio fantástico pero yo no lo había podido encontrar en un precio de esa de esa forma incluso más barato podría ser todavía mucho mejor evidentemente y si hablamos de precios ya del videojuego este juego por cierto blaster master en europa es un juego más caro ahorita les voy a dar los precios europeos pero primero les cuento el juego luz 10 dólares aproximadamente 200 pesos en mexicanos completo si fuera caja original y tuviera los manuales 65 dólares y completamente nuevo sellado 228 juegos este videojuego si está graduado si así se vende graduado bueno sea según presión se ha negociado graduado está valorado en 1050 dólares 1050 dólares lo cual es un precio bastante bastante alto para este videojuego ahora la versión pal de este videojuego les decía que es un poquito más bueno mucho más caro que la versión americana pero no es de los más caros el juego completo perdón luz está en 22 dólares el juego completo en 40 dólares que es más barato que la versión americana y el juego nuevo en 120 dólares allá no está graduado y el perro ya lo está opinando y está diciendo que no manches está bien caro en europa y el mercado libre yo me lo encontré este videojuego en formato luz entre los 200 y los 400 pesos por ahí también encontré uno con manual con el manual original 450 pesos pero sin su caja entonces también pueden comprar el manual que cuesta como 200 pesos y pues si el más barato de hecho lo más barato que estoy revisando bien acá de 180 pesos más gastos de envío pero yo creo que es más o menos el precio que deberíamos de pagar por blaster master aproximadamente entre 100 y 300 pesos dependiendo de las condiciones del cartucho que funcione evidentemente que esté bien cuidado y otra cosa que tendremos que ponerle a blaster master es de ahí para abajo no todo lo que quieran y ya estamos hablando con caja con manuales y demás yo creo que arriba de los 500 pesos puede ser decente entre unos 400 y 800 pesos ya cerrados pues ya sabemos que ahí sí ya no ahí ya es lo que guste el público porque pues es complicado hablar de una valoración en pesos mexicanos con los juegos cerrados pero bueno ahí está uno más que ya la colección de nintendones lo cual me pone muy feliz cada vez es más complicado encontrar juegos de nintendones en mi colección no porque tenga yo ya muchos sino más bien porque casi todos los que se venden cerca de mi casa en donde yo vivo acá en san luis potosí pues son juegos que ya tengo en la colección y entonces es complejo encontrar algún jueguito que todavía no llegue a que no lo pueda localizar porque casi siempre cuando salgo de cacería pues me veo me veo los mismos videojuegos entonces me pone muy feliz poder encontrar cosas nuevas para mi colección de nintendones que es la que más me gusta nutrir y de hecho la colección más grande que tengo es justamente la de nintendones por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este video dense una vuelta también a escuchar el soundtrack maravilloso de blaster master creo que vale mucho la pena evidentemente en la tecnología de 8 bits por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este video seguimos con la letra e pero ahora regresamos a la b con blaster master nos vemos nos escuchamos en el próximo video y adiós nos vemos en el próximo video